La Dirección General de Protección Civil dio a conocer su capacidad de respuesta a través de un simulacro de rescate acuático en el Puerto de la Libertad, acciones enmarcadas en el Plan Verano 2023. Con técnica y precisión, el grupo de guardavidas se desplaza sobre el mar para llegar hasta la zona en donde se encuentran las víctimas. El trabajo en equipo es uno de los ejes principales, por lo que en este ejercicio observamos como una pareja de agentes de la Policía de Turismo y del Grupo Amfibio de la Unidad del Mantenimiento del Orden se suman a efectuar las labores de salvamento y de estabilización. Con la preparación constante de este recurso humano que ustedes han visto ahora mismo, estamos demostrando el interés que tiene nuestro presidente Nayib Bukele en proveer a todos los veraneantes espacios seguros, espacios donde puedan estar con su familia, donde puedan hacer turismo, donde puedan hacer actividades de playa con la seguridad del caso. También se realizó el rescate de tres personas que hicieron caso omiso de las banderas identificadas en el mar. Si en algún momento ven ondear algún banderín, sobre todo si es color verde, significa que en ese momento pueden ingresar al mar tranquilamente, color amarillo se puede entrar con precaución, color rojo está prohibido entrar y color negro significa que esa playa está totalmente clausurada. La unidad de guardavidas ha sido capacitada bajo altos estándares internacionales para responder de forma oportuna ante cualquier eventualidad que requiera un rescate. A fin de que este recurso humano no solamente cuente con las habilidades y destrezas necesarias, sino que también sean equipados a fin de que en un binomio equipo y recurso humano puedan ser efectivos en las tareas de rescate. A la actividad también asistió la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo y el director del Cuerpo de Bomberos. Desde la cartera de turismo ya estamos listos y esperamos que todas las familias salvadoreñas puedan desplazarse en los diferentes lugares turísticos que no dudo disfrutarán con mucha tranquilidad y seguridad de cada uno de los destinos que ofrece nuestro país. En estas vacaciones, el gobierno del presidente Bukele reafirma su compromiso de continuar ejecutando las acciones necesarias para garantizar la seguridad y salud de la población.